Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar aquí en el estreno, en el avance premier de Sugar in Aprietos. ¿Actúas? ¿Qué papel es aquí? Es un personaje de un doctor, es una pequeña escenita, pero ahí estamos con muchísima felicidad y muchísima alegría. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Gracias. Un saludo para el Tren de las Noticias, por favor. Un gran saludo para el Tren de las Noticias. Vengan a ver Sugar in Aprietos, una excelente comedia.